Música Saludos amigos, bienvenidos a la cocina de Hígado Sano. El agua para consumo humano debe estar libre de microorganismos potencialmente patógenos. Sin embargo, con frecuencia detectamos la presencia de parásitos y bacterias en el agua que recibimos como procesada. Los filtros o purificadores de agua de uso domésticos son herramientas útiles empleadas para mejorar la calidad del agua domiciliaria. Los más modernos combinan otros métodos de purificación como la ozonización y la radiación ultravioleta. Es importante mencionar que ozonizar implica pasar por oxígeno el agua, pero los parásitos y las bacterias aneirobias no son sensibles al oxígeno. Estudios microbiológicos de muestras de agua aparentemente procesadas recogidas en diferentes lugares en nuestro medio indican la presencia de vacilos coliformes fecalis, mesófilos aerobios, pseudomonas, estreptococcus, yardias y amibas. Y el agua tratada con un sistema de purificación de agua mediante luz ultravioleta disminuye la carga bacteriana, pero no la elimina. Los filtros de piedra o cerámica limitan el paso de materia orgánica o arena. Para ello, no se utilizan agentes químicos, lo que disminuye el efecto tóxico. Sin embargo, la filtración no garantiza la completa purificación de microbios, permitiendo muchas veces el paso de microorganismos potencialmente nocivos. En procesos industriales y domiciliarios, se debe verificar la integridad de los filtros y se recomienda que el agua deba ser previamente tratada para reducir la turbidez y contaminación. En casos donde el agua que se está recibiendo en los hogares y establecimientos no esté adecuadamente tratada con plantas de tratamiento y purificación, los filtros no son suficientes, porque no logran convertir aguas negras contaminadas en agua blanca potable. La calidad del agua potable dependerá del método de tratamiento a utilizar, así como los sistemas para su almacenamiento y distribución. La ozonización, radiación ultravioleta, filtración, cloración y calentamiento son los principales métodos utilizados en el tratamiento de la calidad del agua potable. Muchos de estos procesos de purificación de agua poseen beneficios y limitaciones en la composición de sus propiedades físicas, químicas y microbiológicas. Recomendaciones En caso de requerir almacenar el agua en contenedores, debe utilizarse hipoclorito de sodio de uso domiciliario y mantenerlos tapados. El uso de filtros que utilizan métodos combinados de purificación de ozono o luz ultravioleta son mayormente recomendados en comparación con los filtros de piedra o cerámica, pero no garantizan la completa purificación del agua, por lo que ésta no debe de consumirse. Es muy importante en nuestro medio hervir el agua, aunque utilices filtros simples o sofisticados. Debemos evitar para el consumo o para el lavado de alimentos agua procesada de dudosa procedencia. Sigamos cuidándonos para tener un hígado sano.